Hola, ¿cómo estás? Miércoles, mitad de semana y se viene cambio de tiempo. La inestabilidad se va a mantener en prácticamente todo el país. Avanza un frontal frío durante la primera parte del día. Esto es, viento del sector sur, que va a generar algunas tormentas y chaparrones y además, moderado descenso en las temperaturas. Aunque no es el caso del norte del litoral, que espera temperaturas altas, máximas de 36 y 37 grados. Disminuyen estas temperaturas por la tarde-noche. Tiempo inestable y además, lluvias de variada intensidad. Área central del país y, como te contaba recién, viento del sector sur, que nos va a dejar algunas tormentas y chaparrones y descienden las temperaturas. Máximas de 33 en el sur del litoral, 30 para Córdoba. Y en Buenos Aires se esperan marcas máximas de 24 y 27 grados. Tiempo nuboso y además, ambiente húmedo. Precipitaciones que llegan también en la región de Cuyo. Descienden entre 3 o 4 grados las temperaturas en relación al día martes, máximas de 30 y 33 grados. Y mira las temperaturas en el noroeste argentino, máximas de 29 y 31 grados. Moderado descenso y además, persisten las lluvias. Atención porque no se descarta la probabilidad de tormentas localmente fuertes en la región. Y en la Patagonia se espera tiempo inestable también. Lluvias para Río Negro, Chubut, áreas del extremo sur y también en zona cordillera. Viento del sector oeste de moderada intensidad. Y Chuy, qué frío para tierra del fuego y Malvinas con máximas de 11 y 10 grados respectivamente. Al centro se esperan temperaturas agradables. Mientras que para el norte de la región se espera que desciendan las temperaturas, marcas máximas que no superan los 30 grados. Y ahora sí te recuerdo que para más información entres a infoclima.com. Muchas gracias.